Ya es lunes mi niña, vamos a empezar con un ejercicio, marchos, ejercicio, ahora si voy a inhalar y exhalar fuera, inhalo y exhalo, sube, atrás, y atrás, doce, vas a ver, levanta los brazos a la lluvia de los tonos, un ejercicio, otro más, abre, abre, un ejercicio, abre, abre, un ejercicio, cambio, separa tus dedos y separa tus dedos, nada guapa, tres veces más, vamos, 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 es sencillo, va, uno, nueve, abro, cierro, 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 uno, tres más, un ejercicio, vamos, y vamos, vamos, Basta tu mano, ya, 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 La riquita, dos veces, otra vez, dos veces, el siguiente, y otra, perfecto, cambio, 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 desplazamos, al frente, va. Pequeño giro y atinamos con ese estiramiento ya, Tiro, vuelta Vuelta, vuelta Perfecto Seis veces Dos veces en el estilo, más Eso, super Hace el cuerpo Tiro 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 Tiro